La décimo octava depresión tropical de la actual temporada en el Atlántico se intensificó y hasta convertirse en la tormenta tropical Philips mientras se desplaza sobre el oeste de Cuba, donde está generando intensas lluvias, informó el Centro Nacional de Horacanes, CNH, de Estados Unidos. La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 65 km por hora y se ubica a 30 km al suroeste de la Habana, que se encuentra bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones, así como a 195 km al sur-suroeste de Cayo Hueso, en los Cayos de Florida. El ciclón se mueve rápidamente con dirección norte a 46 km por hora, en un patrón de traslación que se espera mantenga hasta la mañana del domingo, cuando de un giro hacia el noreste, según un boletín del CNH emitido a las 21 GMT. El centro de Philips se moverá fuera de la costa norte de Cuba y hacia el estrecho de Florida esta noche y se trasladará por los Cayos de Florida o el extremo sur de la península de Florida esta noche, para luego alcanzar el noroeste de Bahamas la mañana del domingo, preciso el centro meteorológico con sede en Miami. Las autoridades de Cuba, que al igual que el noroeste de Bahamas están bajo aviso de tormenta tropical, emitieron el viernes una alerta temprana para sus regiones occidental y central, incluida la Habana, por las intensas lluvias, vientos e inundaciones que producirían este ciclón. En su boletín, el CNH da cuenta también de una alerta de tormenta tropical, paso del sistema, en este caso en 24 horas, para la parte superior de los Cayos de Florida y el sureste de este estado, donde las autoridades han emitido alertas por posibles inundaciones y hasta tornados, así como en Bahamas central. En algunas porciones de Cuba y Bahamas se esperan hasta 200 mililitros de acumulaciones de agua por las intensas lluvias, lo que puede producir peligrosas inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que en las áreas señaladas de Florida, Estados Unidos, se prevén acumulaciones de agua de hasta 100 mililitros. Que Dios nos ampare. Cuídense por favor. Hasta la próxima.